Caminando con Dios Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy, muy buen día, buenas tardes, o a la hora que usted nos esté escuchando, que sea muy bueno para ustedes. La verdad que haya sido un buen día o que esté siendo un buen día, Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guarde. Yo soy Juan Felipe Ortiz de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted, el amor en acción. Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús. Este es un espacio de Caminando con Dios 2024, devocionales de tres minutos para hombres. Antes de comenzar con el tema, quisiéramos invitarlo a que se suscriba al canal de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo en YouTube. También ahí están todos los temas, ahí están todos los devocionales que usted quiera escuchar y ver para cada día tener un poquito mayor reconocimiento de la palabra de Dios. También ahí en Facebook, Ministerios de Cristo, también se puede unir ahí, pedir su amistad y con mucho gusto ver todos los materiales y todo lo que estamos compartiendo cada día. Ahí también estamos en TikTok, estamos en Ministerios de Cristo, estamos en Instagram, nos encontramos también ahí en Spotify, en Juan Felipe.ortizcastro, para que usted pueda revisar todos los podcasts y todo el material ahí que tenemos que usted quiera escuchar. También ahí puede escucharnos con los diferentes devocionales y temas que tenemos para ustedes. Bueno, pues suscríbase, comparta y dele like, recuerden. Y bueno, iniciemos este devocional. Un lugar para encontrarse con Dios. Y también Judas conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Juan 18.2 Jesús salía a menudo de Jerusalén y se retiraba con sus discípulos al jardín de Getsemaní, enclavado en las laderas del cercano monte de los olivos. Jesús eligió retirarse allí en esta ocasión en particular para orar a la sombra de nudosos y antiguos olivos. Normalmente iba allí para orar, reflexionar y descansar lejos de los asuntos de Jerusalén. Los creyentes a menudo minimizamos la necesidad de un lugar específico para reunirnos con Dios, ya que los creyentes podemos adorarlo en cualquier lugar. Pero hay algo que decir sobre tener un lugar designado para encontrarse con Jesús, ya sea en el porcho de su casa, en un sendero o en su jardín. Al igual que tener un espacio específico en la oficina, te ayuda a centrarte mejor en tu trabajo, tener un espacio específico para reunirte con Jesús, despeja las distracciones mundanas. Si tienes un lugar en el que apartarte y reunirte con Él, tu familia sabe que no debe molestarte cuando te ven allí, sino busca ese lugar hoy. Esto es muy importante, tener un lugar para oración, tener un lugar para tener un encuentro con nuestro Señor. Todos los días en tu devocional, para orar, para leer la palabra, para tener un momento con Él a solas, es muy importante porque es cuando tenemos ese momento donde podemos tener ese momento de conexión con Dios, de relación con Dios, de encuentro con Dios. Y podemos estar unidos a ese momento y es donde Dios nos habla en la intimidad. ¿Verdad? Jesucristo decía que cuando ores, te metas a tu aposento, cierres la puerta y ores en secreto, porque si oras en lo secreto, Dios te recompensará en lo público. ¿Verdad? Entonces, qué bendición poder tener ese lugar. Puede ser un estudio, puede ser tu biblioteca, puede ser, no sé, un espacio que tengas en tu casa que pudieras estar a solas y busca el momento para poder estar a solas. ¿Verdad? Entonces, busca ese momento de oración, busca ese momento de encuentro con el Señor, por medio de la palabra, de la oración, de alabarle, en ese lugar que es de intimidad, para con Él. Búscalo y vas a ver cómo vas a encontrar, ¿verdad? Una intimidad hermosa, preciosa, cuando el Señor te habla, cuando el Señor te llama, ¿verdad? Esta sección de Caminando con Dios empezó así. Un día decidimos, un día yo caminando, precisamente empezando a caminar por las mañanas temprano, iba yo caminando, pensando y reflexionando acerca de lo que Dios quería para mi vida. Iba yo hablando con Dios, iba agradeciéndole cada instante, cada momento, iba agradeciendo por mi vida, por mis hijos, estaba llorando, iba también escuchando unas alabanzas y cantándole a Dios. Y en ese momento, precisamente, me vino una luz en mi mente y me dijo, empieza caminando con Dios, haz tu devocional después de caminar y empieza a dar estos temas para que cada vez las personas puedan encontrar un tema, un propósito en sus vidas. Y decidí hacerlo, decidí verdaderamente tomar esa decisión y al tomar yo esa decisión fue lo mejor que pude hacer, porque empecé este espacio que ahora es Caminando con Dios. Pues 2024 empezó el año pasado, empezó el año pasado y ahora ya tenemos esta segunda temporada. Por eso es muy importante caminar con Dios, tener una intimidad con Dios en un lugar, un lugar donde está usted solo con Dios. Un lugar donde él y Dios tienen ese tiempo, tienen ese momento y tienen ese espacio de bendición. Es importante que encuentre ese lugar donde Dios pueda hablarle a través de su palabra y de la oración. Vamos a orar. Señor, muéstrame dónde quieres que me reúna contigo regularmente. Ayúdame a reservar tiempo para entrar en un lugar tranquilo de oración todos los días. Señor, te damos gracias porque podemos venir ante tu presencia, ante el trono de tu gracia en este tiempo para alabarte, para bendecirte y para que más personas te puedan escuchar. Abre los corazones y las mentes de aquellos que hoy están iniciando una relación contigo y que necesitan encontrar ese tiempo de intimidad. Dales el tiempo, la hora y el lugar, Señor, para que ellos puedan tomar ese tiempo, ya sea por las mañanas, por la tarde, por las noches, en un lugar donde ellos y tú puedan tener esa relación, puedan estar unidos contigo y puedan conocerte cada día más, que puedan escuchar tu bendición y tu propósito. Señor, que sea para la honra y gloria de tu nombre, yo te pido, Señor, que los bendigas y que des un lugar a aquellos que necesitan un lugar de oración y que sea un lugar en un tiempo donde no haya distracciones, donde solamente tú y la persona que esté por encontrar ese lugar tengan ese tiempo y ese momento. Guíalos, dirígelos, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este fue un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted, el amor en acción. Dios le bendiga, Dios le acompaña, Dios le guarda y siempre en el nombre de Jesús. Yo soy su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz, y nos veremos en el próximo Devocionales de Tres Minutos para Hombres. Bendiciones. Devocionales de Tres Minutos para Hombres 180 lecturas inspiradoras Tómate un tiempo para hacer una pausa, reflexionar, rejuvenecer mediante la lectura de las Escrituras, palabras alentadoras y una oración inicial para comenzar un diálogo con Dios. Conoce este hermoso Devocional para Hombres. Gracias.